Bueno, y voy a preguntarle a Iñaki Ortega, que es doctor en Economía y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Unir. Iñaki, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues de entrada, vamos a ver. Dice, por ejemplo, la ABC, cierra la portada de mañana, ¿eh? El año cierra con 471.360 afiliados más a la Seguridad Social que en 2021, pese al peor diciembre de una década. No ha sido mal año desde el punto de vista de la afiliación a la Seguridad Social, pero hemos tenido un diciembre terrorífico que, bueno, pues sugiere que las cosas empeoraran a partir de ahora. Y luego se dispara la temporalidad encubierta. Uno de cada tres contratos indefinidos es fijo discontinuo. O sea que al final estamos hablando de contratos temporales, en definitiva, ¿no? Así es. Ya saben aquella frase que decía el Premio Nobel de Economía, pues torturar a los datos para que te acaben diciendo lo que quieres. Entonces parece que aquí hay una tortura a los datos. Cada uno ve las cifras por donde quiere verlas. Aquí hay una realidad y es que, pues España en el año 2022, pues ha crecido y ha crecido un 4%, o más de un 4%, todavía no tenemos los datos cerrados. Y cuando España crece, pues suele venir acompañado por un aumento de los afiliados a la Seguridad Social. Eso es de sentido común. Si hay más producción, si hay más ventas, más bienes y servicios que se venden, pues tiene que haber más personas empleadas. Eso es así. Eso es una realidad. Y vamos a terminar el año con más afiliados a la Seguridad Social. Y vamos a terminar el año con menos desempleados. Hasta ahí son los datos objetivos. A partir de aquí conviene explicar o entrar en detalle de si esos datos nos pueden hacer sentir satisfechos o no. No podemos estar nunca satisfechos en España con las tasas de desempleo que acaba de recordar la portavoz del Partido Popular. Tenemos, ¿verdad?, la tasa de desempleo más alta de Europa, el doble que la media, la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, el doble que la media europea. Y seguimos igual. Es decir, que a pesar de que hemos crecido en afiliados, a pesar de que hemos decrecido en desempleados, seguimos con esas tasas relativas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y esta es una explicación que hay que entender de una manera muy sencilla. Si nosotros tenemos más empleados que hace un año, que hace dos, que antes de la pandemia, pero tenemos menos riqueza que antes de la pandemia, ¿qué quiere decir? Que nuestro empleo está generando menos riqueza. Que nuestro empleo es menos productivo. Que nuestro empleo es un empleo de menor calidad. Que nuestro empleo es un empleo con menos horas. Y eso es algo que no dice el gobierno, ni los datos oficiales lo reflejan. Hay que buscarlos. Trabajamos menos horas hoy que antes de la pandemia. Pero tenemos más empleados hoy que antes de la pandemia. Por tanto, tenemos un empleo de menos calidad. Por supuesto que tenemos más afiliados a la seguridad social. Sí, pero eso es afiliados a la seguridad social. A pesar de que son fijos, ya no son a tiempo completo. Son a tiempo parcial. Y eso es clave. Hay más empleo, pero de menor calidad. Y eso, para un país, pues es una malísima noticia. Porque eso significa precariedad. Porque eso significa la dificultad para poder tener una economía familiar saneada. Claro, y además, me imagino, Iñaki, que no es lo mismo pagar la seguridad social de un empleado fijo, indefinido, con un sueldo estable, permanente y además de nivel, que la persona, perdón, que la seguridad social de una persona que trabaja de forma temporal, aunque sea, en fin, de una estabilidad fijo o discontinuo, cuya aportación a la seguridad social será mucho menor en función de las horas que trabaje. Si trabajan menos horas, cotizarán mucho menos, ¿o no? Claro, dice, tenemos 471.000 afiliados más, pero si de esos 471.000 afiliados más de la seguridad social, la mayoría, la inmensa mayoría, son cotizaciones mínimas, pues tampoco estamos aquí mejorando la situación de las pensiones, por ejemplo. Mire, los datos dicen, de los 400 y pico mil que usted ha citado, y que dice ABC, 7 de cada 10 ya no son en tiempo completo. Y 4 de cada 10 son en fijos discontinuos. Es decir, hay empleo, pero es un empleo de muy baja calidad, porque es fijo o discontinuo, es decir, temporales, temporeros, la campaña de Navidad, la campaña de verano, o incluso, cuando es el trabajo a tiempo parcial, cuestiones como, trabajo lunes, martes, y no vuelve a trabajar hasta el siguiente lunes, martes. Se genera ese empleo, pero son nóminas muy pequeñas que impiden asumir gastos que cualquier familia tiene que asumir, como una hipoteca, como poder independizarse, o como poder tener una economía saneada. Es decir, que tenemos un problema añadido en el empleo que no nos quieren enseñar y que lo quieren maquillar con las cifras, efectivamente, de que han caído, por supuesto, los contratos temporales, porque están prohibidos por ley, han subido los contratos indefinidos, efectivamente, porque están bonificados, están promocionados por la reforma laboral, pero seguimos teniendo un grandísimo problema en nuestro mercado laboral de precariedad y de empleo de baja calidad. ¿Tú esta reforma, entonces, Iñaki, analizada con datos objetivos, y honestamente, lo que hace es maquillar una realidad? La reforma laboral, ¿no? Yo creo que en España la reforma laboral tenía una intención sana, y cuando pactas entre agentes sociales y el gobierno, pues todo el mundo tiene que ceder, ¿no? Y la patronal y los sindicatos y el gobierno llegaron a un acuerdo alrededor de un problema endémico en el país, que son los contratos temporales. Muchos contratos, pues, ¿verdad?, que se acababan a las semanas, que duraban muy pocos días, y entonces, pues, había que luchar contra la temporalidad. El problema es que se ha conseguido luchar contra la temporalidad, pero a costa de trabajar menos horas. Es decir, tú tienes un contrato que no se te acaba, no te van a echar, pero tienes menos horas. Entonces, de algún modo, pues, la economía no entiende, ¿verdad?, de artificios diseñados en despachos, sino que entiende de realidades económicas. O sea, yo soy empresario, me obligan a tener a una persona fija, pero, bueno, pues la tendré fija, pero en vez de tenerla ocho horas contratadas todos los días, la tengo contratada cuatro horas. ¿Por qué? Pues porque no me da para más, o porque no genera un valor añadido para mí que suponga esas horas. Es decir, que había una buena intención, pero el resultado, me temo, que no es el buscado, sino que es, pues, alimentar el problema que tenemos endémico en nuestro país con el mercado laboral. Iñaki Ortega, doctor en Economía y profesor de la UNIR. Gracias, Iñaki, hasta siempre. Hasta siempre, un abrazo. ¡Gracias!